Dos sujetos, quienes al parecer habrían cometido un hurto en el barrio Las Granjas, fueron capturados por la Policía Metropolitana en el barrio Manzanares, en el sur de la capital Opita. El hecho se registró en horas de la noche del pasado jueves, cuando las autoridades, tras una larga persecución, lograron detenerlos. Sin embargo, habrían quedado en libertad minutos después. ¡Gracias!